Si estás por el tema de polinomios, el vídeo de hoy te va a venir genial porque vamos a hacer dos ejercicios en uno. El apartado A vamos a hallar el valor del polinomio y el apartado B vamos a comprobar si un factor es divisible entre un polinomio. Así que si tienes dudas acerca de estos dos apartados, tanto el A como el B, quédate hasta el final del vídeo porque lo vamos a hacer paso a paso, muy despacio para que no te pierdas en ningún momento. Y como siempre te digo, suscríbete al canal porque vienen una cantidad de vídeos tremenda estamos subiendo vídeo diario en la escuela para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas sí o sí y además te recomiendo que me sigas tanto por TikTok como por Instagram. El contenido cambia, son vídeos muy cortitos de un minuto, un minutito y medio pero igual de efectivos que estos de 15 a 20 minutos. Así que te recomiendo que me sigas por estas redes sociales. Como siempre te digo, toma papel y boli y prepárate porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con polinomios y además es un vídeo que nunca he traído al canal que es hallar el valor del polinomio y comprobar que un factor es divisible entre otro polinomio. Así que lo vamos a hacer paso a paso. Va a ser un vídeo cortito porque no es difícil, pero bueno, hay algunos alumnos de aquí de la escuela que han tenido dudas con este ejercicio y como siempre te digo, siempre que detecto que algún alumno de la escuela tiene dudas con algún tipo de ejercicio, pues te lo traigo aquí porque entiendo que si ellos tienen dudas pues seguramente muchos de vosotros también. Así que antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, tranquilo porque es completamente normal, hay un montón de alumnos en tu misma situación, pero también te digo que el curso va pasando, el curso va tomando velocidad y o te subes al tren del curso o cada vez se va a poner más difícil sacar esa buena nota o aprobar. Si es tu caso que no estás aprobando o si lo que quieres es sacar buena nota, pues cada vez se pone más difícil porque cada vez hay más distancia entre el temario y tus conocimientos. Pero aquí en la escuela nosotros nos dedicamos a poner remedio a todo esto, nos dedicamos a ayudar a los alumnos si no están aprobando a aprobar y si quieres sacar esa nota top, esa buenísima nota, también les ayudamos a conseguir estos resultados. Lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration, pero lo más importante es, no es que es el programa, sino cómo te va a ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas. Y no te lo voy a contar yo, sino que te lo van a contar a alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, se apuntaron a Maths Acceleration y todo cambió. Cambió para ellos y al final consiguieron estos resultados que estaban buscando, igual que los estás buscando tú. Así que si ellos pudieron, seguro de que tú también vas a poder. Además, te dejo por aquí en las tarjetas también una entrevista completa con alguno de estos alumnos en la que no solo te va a hablar de Maths Acceleration, sino que te va a hablar de qué hicieron bien durante el curso, qué hicieron mal, qué hicieron regular. Básicamente para que tomes nota de sus aciertos, pues aprendas y también los hagas y de sus errores, pues que intentes no cometerlos durante el curso tú. ¿Vale? Que es el objetivo, que aprendas y que sacáis la mejor nota posible. Como siempre te digo, aquí en Profe de Market estamos para ayudar. Así que vamos con el vídeo de hoy, vamos a repasar estos polinomios, que estoy seguro de que el vídeo de hoy te va a ayudar muchísimo a saber un poquito más de ellos y a practicar con esta pregunta tan típica de examen. Así que vamos a la tablet. Bien, pues ya estamos por aquí, por la tablet. Y como podrás ver en el enunciado, pues el ejercicio me dice, apartado A, hay el valor numérico de PX, que me dan un polinomio para X igual a 1, y B, me dicen que compruebe que es divisible el polinomio anterior entre X menos 1, entre ese factor. Entonces, lo primero, valor del polinomio. ¿Cómo se hace el valor del polinomio? Bueno, muy sencillo. Esto es súper, súper sencillo, pero me encuentro con muchos alumnos que tienen dudas. El valor del polinomio básicamente es hacer P de donde ponga X, pues el valor que te digan. En mi caso me están diciendo para X igual a 1, es decir, P de 1. Como siempre te digo, en los polinomios hay dos tipos. Está los factores y las raíces. Te lo pongo por aquí para que lo tengas claro. Factores y raíces. ¿Y por qué está tan importante tener claro los factores y las raíces? Pues muy sencillo, porque hay estrategias o herramientas que aceptan factores y estrategias o herramientas que aceptan raíces. ¿Cuáles aceptan raíces? Pues mira, por ejemplo, el valor del polinomio solo acepta raíces. Como aumentas un factor, estará mal. ¿Vale? Y Ruffini, por ejemplo, también solo acepta raíces. Y factores, así que me esté acordando ahora mismo, pues lo aceptan la factorización, como su propio nombre indica. Cuando te dicen factorizar, pues no puedes dejarlo en X igual a 1, por ejemplo. Porque esto es una raíz y como su propio nombre indica, factorizar, pues es poner en multiplicación de factores. Entonces tendríamos que poner X menos 1, ¿vale? Esta es la raíz, X igual a un número. Y este es el factor X, pues el número pasado aquí restando. X menos 1, ¿vale? Esta sería la raíz y este sería el factor. Y una vez aclarado esto, volvemos al valor del polinomio, que como te estaba contando, el valor del polinomio es a Z aquí, raíces. Es decir, que si te lo dan en factor, tendrás que pasarlo a raíz. A mí me lo dan ya en raíz, así que pues mira, eso que me ahorro. Pero vamos, que es un paso muy pequeño y muy fácil. Y ahora, pues muy sencillo. Igual que teníamos el polinomio de los valores de X, pues ahora tenemos el polinomio de los valores de 1. Es decir, que sería 3 por 1 a la cuarta, menos 2 por 1 al cubo, más 2 por 1, menos 3. Es decir, donde ponga X, tú vas a sustituir el número que te digan. En raíz, acuérdate, apunta a esto que es importante, que es uno de los fallos típicos. Tampoco hay muchos fallos en esto, porque los alumnos, una vez que lo aprenden, sí que lo suelen hacer bien. Pero si hay un fallo que se repite, es este. ¿Vale? Entonces, en raíz, por favor. Salvando esto, el resto es muy fácil. Y ahora ya calculamos esto. Que sería, pues 3 por 1 a la cuarta, pues 3, menos 2, más 2, menos 3. Así que, 0. Valor del polinomio, 0. Bien. Y ahora te preguntan, ¿es divisible el polinomio anterior, P de X, entre X, igual a X, menos 1? Este ejercicio es interesante, porque te lo dan ya hecho, en realidad. Por eso te he dicho que este vídeo iba a ser cortito, pero claro, es cortito para los alumnos que saben de lo que va la historia. Porque, ¿cómo sabemos si es divisible un polinomio entre otro? Pues gracias al teorema del resto. Apunta. El teorema del resto, también llamado el teorema del valor del polinomio, porque se hace, bueno, se puede hacer también con Ruffini. Pero el teorema del resto se puede hacer con el valor del polinomio que, de hecho, es por donde lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué dice este teorema del resto? Pues dice que si tú sustituyes una raíz donde ponga X, es decir, que aplicas el valor del polinomio lo que acabamos de hacer, y cuando haces todas las operaciones te queda 0, quiere decir que este 0 es el resto de la división de este polinomio entre este otro polinomio o factor, ¿vale? Factor o raíz o lo que te digan. Entonces, en mi caso, ¿es divisible el polinomio anterior P de X entre X menos 1? Sí. Sí que es divisible porque el resto me da 0. ¿Que por lo que sea esto no has sabido hacerlo? Bueno, pues no te preocupes, si quieres lo hacemos por Ruffini, que ya que estamos, como el vídeo va a ser cortito, pues lo hacemos por Ruffini en un momento y ya está. ¿Vale? Ruffini, pues ya te lo sabes, serían los coeficientes aquí, 3 menos 2, como falta el X al cuadrado le pongo el 0, 2 y menos 3, y vuelvo a repetir, Ruffini solo acepta raíces, así que como me dicen ¿es divisible el polinomio anterior entre X menos 1? Imagínate que no hubiera habido apartado A, pues no podrías meter aquí menos 1 o X menos 1, no, eso estaría mal, tendrías que meter X menos 1 igual a 0, es decir, X igual a 1, por lo tanto aquí meterías un 1 y ya bajas esto, 3, 3, 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 2, a ver, por 1, sí, 1, 1, ah no, es que este es 3, perdona, este es 3, vale, 2 más 1, 3, y aquí este no sería un 2, sería un 3, que no me cuadraba a mí, vale, entonces, pues bueno, con Ruffini como ya ves también da, este es el resto, que también da 0, por lo tanto, podemos decir que la raíz X igual a 1 forma parte, es una raíz de ese polinomio, de este, de P de X, y también podemos decir que X menos 1, el factor, pues es factor, recuerda que para que sean raíces y factores, pues tiene que ser el resto 0, si no son raíces y son factores, pero no son raíces propios del polinomio, vale, no sé si me estoy explicando con esta distinción, o sea, para que sean raíces y factores de verdad, tienen que dar el resto 0, tanto valor del polinomio o por Ruffini, si no diese 0, serían raíz y factor, pero no serían raíz y factor del polinomio anterior, vale, esto es importante, estarían en forma de raíz y en forma de factor, pero no serían raíz y factor del polinomio anterior, vale, esto es un poco así, eh, trabalengua, pero bueno, lo importante es que lo hayas entendido, si no ha sido así, si no lo has entendido, déjamelo por los comentarios, pues como siempre te digo, para, para subir más vídeos explicándolo, y con el objetivo de que esto lo tengas súper entendido para cuando llegue tu examen. Si te ha gustado el vídeo, como siempre te digo, suscríbete al canal porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorarte un notas matemáticas, sí o sí, y además, como siempre también te digo, sígueme por redes sociales, tanto por Instagram como por TikTok, porque estamos súper activos, estamos muy activos subiendo contenido diario, y además, hacemos vídeos cortitos de un minuto, un minutito y medio, pero lo damos todo en este minuto o en este minuto y medio, es decir, que vamos a la duda de los alumnos, a la duda del examen, vale, y lo hacemos, vamos, el corte perfecto para que si te cae el examen te acuerdes del vídeo y digas, ah, vale, esto lo vi ayer y lo sé para hacer, así que muy, muy recomendable que nos sigas por las tres redes sociales, YouTube, suscribirte y Instagram y TikTok porque tu nota matemáticas lo va a agradecer, y además, si necesitas ayuda con las matemáticas, pues ponte en contacto con la escuela a través de mensaje directo por redes sociales o a través del correo electrónico que te dejo en la descripción, estamos ayudando a un montón de alumnos a mejorar sus notas matemáticas y, pues nada, al final, si les estamos ayudando a ellos, estoy seguro de que a muchos de vosotros también os vamos a ayudar. Y nada, pues simplemente agradecerte pues que ya llegue hasta el final del vídeo y como siempre te digo, si tú quieres, nos vemos, próximos vídeos, un saludo. Si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. ¡Gracias!